El Gobierno informa. El Presidente de la República ha asignado a cada región afectada un ministro o ministra responsable de coordinar la ayuda urgente. Las Fuerzas Armadas, con toda su maquinaria, están apoyando, limpiando y reconstruyendo. Si quieres ayudar como ciudadano o empresa, entra a unasolafuerza.pe Ten la seguridad que tu Gobierno está trabajando sin descanso para tu bienestar. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. ¡Gracias!